Habla fuerte, porfe. Ni las personas que me estoy llevando conmigo, porque espero que te sean conmigo. Y creo que he podido aprender ejemplos de liderazgo, de empatía y de asentividad de cada uno de nosotros. He podido compartir conversaciones profundas con todos. El espacio es maravilloso. Y yo siento que soy mucho más auténtica, que me ha abierto el canal. No he puesto filtros ni de lo que digo, ni he puesto prejuicios, porque todos me habéis demostrado que sois fantásticos. Y me ha sorprendido para bien porque hace un montón que no sentía esta conexión tan fuerte. Mi grupo es un grupo que me ha acogido con todo su amor y que te abrazas abiertos. Así que yo os lo agradezco y me llevo mucho de vosotros y me siento que soy la persona.